Muy buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia. En el cumplimiento de nuestra función, no solamente llevar el pensamiento brillantísimo en nuestro libertador Simón Bolivar, queremos también contarles hechos históricos importantes que se sucedieron en el país durante la época república. Hoy, a través del 68º encuentro virtual, me he tomado el atrevimiento de tocar un tema que se llama la Expedición Botánica Soviética a Colombia en el año de 1926. En medio, año del recordatorio de la bella Colombia, que se llama esta conferencia en realidad, son las memorias de un científico muy importante ruso que se llamó Yuri N. Boronov, que fue el integrante y director de la Expedición Botánica que en 1926 por la costa caribe, el Magdalena y la región amazónica de Colombia, es un relato fascinante, de gran actualidad, y en verdad se trata de una expedición científica que a la postre terminó convertida en una peligrosa aventura. Eso escribe don Yuri N. Boronov. Y fue traducido por la esposa del embajador que estaba en Colombia en la época en que yo fui nombrado embajador de Rusia. Ella hizo la traducción de esta obra que es sumamente interesante. La memoria que se trae hoy me la regaló precisamente el embajador con los ojos. Antes de irme y a mí se me quedó en Colombia. Era un estudio muy cuidadoso, un poquito largo, pero muy, muy interesante porque es una experiencia que en el año de 1926 se hizo en el sur del país por parte de una expedición rusa. Las memorias que se publicaron en este libro que lo publicó la Sociedad Bolivariana, en la cual estuvieron estos científicos rusos durante dos años, fue escrito en ruso y traducido, como digo, varias veces seguramente allá en Rusia, pero aquí en Colombia solo llegó cuando la doctora Olga Unogua hizo la traducción y tuvo la bondad de reglamento. Todo indica que desde esa época existía un interés muy grande en Rusia con los recursos naturales de Latinoamérica. Y en el caso de Colombia, lo eran especialmente la flora y la fauna, concebidas estas con lo que hoy por hoy se llama la biodiversidad. Se obtuvo el objetivo principal de la excursión científica, estaba dirigido básicamente a el conocimiento de la Amazonas. Situémonos en el tiempo. En 1926 Hacía entonces 157 años que Humboldt subió por el Magdalena al comienzo de su largo periplo y hace 40 años el régimen conservador estaba en el gobierno. Los relatos de un miembro de la expedición rusa el científico Yuri Goronov frescos con pinceladas descriptivas y agudas observaciones son lo que trae ese estudio. No se trata solamente de una rica restricción de personajes fauna y flora exóticos y de los ríos, valles y montañas de la notable belleza que tenemos en el sur de nuestro país. Colombia siempre despertó un gran interés para Rusia. Ya desde la época de los desempehistas estuvieron exploradores rusos en el país. pero solo después del tiempo de la revolución socialista que fue en 1917 se crearon las condiciones para el intercambio cultural y científico entre los dos países. En 1926 arribó a Colombia una expedición de científicos del Instituto de Botánica aplicada en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas encabezada por el profesor Yuri N. Bororo. Sus miembros fueron prácticamente los primeros enviados del país de los soviets después de la revolución de octubre. El periódico colombiano El Espectador escribió al respecto que en ese viaje de los botánicos soviéticos era una demostración de los grandes esfuerzos culturales que alerraba en ese momento Rusia esfuerzos dignos de admiración y aplauso por parte de cualquier hombre civilizado sin importar su opinión sobre el régimen establecido en la revolución rusa. En 1929 apareció este primer escrito de Bororov en Rusia. La primera parte se llama de Barranquilla a Bogotá. Llegaron a Cartagena los españoles de 1533 y se inició el comercio con una importancia estratégica de ese puerto. El oro de Cartagena fue siempre un atractivo sumamente importante. De allí también partió el general Quesada por el río Magdalena Riva. Abrieron caminos por bosques tropicales y pantanos y donde murió más de la mitad del ejército a causa del agua. Colombia sin saber los unos sobre los otros se reunieron casi al mismo tiempo en la sabana de Bogotá y estuvieron a punto de enfrentarse. nuestros conquistadores y Cartagena sufrió los ataques muchas veces de los piratas y tuvo que pagar tributos o exponerse a la destrucción. Nosotros llegamos a Cartagena y entramos por la puerta de las murallas que se borró. gozando por las sucias afueras llenas de casuchas habitadas por negros y mulatos. Encontramos un estilo de arquitectura típicamente español con ventanas enrejadas, techos planos, frescos patios y en las calles se notaba poco movimiento y un tremendo calor. Atravesamos la ciudad y llegamos a varios restaurantes de la provincia de la costa. Pero en estas ruinas o sea en el centro de Cartagena cuando fueron a la parte alta veían una bahía colmada de grupos de villas verdes de mangle y la acogedora ciudad que descansa al pie del cerro. Ellos llegaron primero a Barranquilla por la travesía que fue el objetivo principal llegar a Puerto Colombia. El pueblito con unas cien chozas de bambú unidas con arcilla y hojas de palma. Y allí partimos hacia Cartagena para hacerle la competencia Barranquilla había mejorado el puerto para hacerle la competencia a la rica reina de las indias que era Cartagena. Una cama con toldo de muselina contra los mosquitos un lavamanos un armario y un escritorio que era toda la dotación que teníamos en el hotel. Todo muy pulco. En el hotel no había tinas. Las templanzas regaderas o duchas que también servían como sanitario bastante sucias y desagradables por cierto estaban en la parte de atrás del buro. las habitaciones se alquilaban con alimentos incluidos y muy temprano por la mañana mientras aún dormía un sirviente llevaba una pequeña taza de café caliente o de agua aromática. la ciudad de Barranquilla especialmente la cubría un polvo finísimo y la ciudad en sí dejaba la impresión de tranquilidad comodidad y de una provincia patriarcal y pacífica. El mercado era amplio e interesante y bien construido. En galerías al aire libre se encontraban frutas verduras exóticas así como también muchas flores. En la cabeza llevaban los hombres un sombrero de ala típica ruana era su vestido un pedazo de tela en forma cuadrada con una apertura en el medio veían muchos negros y muchos mulatos. Cuando llegamos al puerto había un ministro del gobierno esperando a una misión inglesa pero resulta que los que estábamos llegando éramos rusos y el ministro que venía con instrucciones muy precisas del gobierno se logró a prestarnos en forma tajante toda clase de colaboración sin embargo todo terminó bien porque la gente de Barranquilla fue muy simpática y querida y en todo nos ayudaron y después nos fuimos a almorzar dirigimos todos a la policía a presentarnos nuestros documentos al encontrar los papeles en orden las autoridades policiales nos entregaron unos documentos de identidad para que pudiéramos utilizarlos por el resto del camino en ese documento decía que nos podíamos desplazar libremente por todo el país en ese momento tomamos la decisión de subir por el río Montagre no se habían terminado nuestras perifesias en Colombia nos esperaba un viaje río arriba del río Montagre generalmente en el mes de abril el río estaba muy caudoroso pues se sufiere que es la época invernal pero no tuvimos esa suerte porque reinaba más bien una inusual cepilla el buque se llamaba el Cisnero y llevaba dos barcazas arrimadas a los bajos a las ocho de la noche después de sonar la sirena de partida el barco empezó su marcha a través del canal que llevaba al río y virando al sur zarpó a toda máquina y nos abrazó la oscuridad de la noche tropical nuestro barco llamado Cisneros pertenecía a una de las más antiguas compañías navegables del río Magdalena su construcción era muy diferente a la de los nuestros pero eso no está de más conocer el diseño el casco era metálico y plano y se aventaba en el agua unos tres pies no había espacio determinado para la tripulación que dormía estrechamente en la proa en hamacas colgadas de diferentes partes de la cubierta baja y en dos barcazas que arrastraba junto con el barco el calor la segunda cubierta estaba dispuesta para la sala de padraer que ocupaba la parte central a los lados se encontraban los camarados la proa servía de terraza cubierta en la popa se encontraba el restaurante el bar y las duchas las máquinas se alimentaban de dos hornos cuyas tuberías pasaban por la terraza de la proa y por eso allí en las paladas el calor era francamente insoportable era aún peor en los camarades cerca de la terraza donde el calor del piso llegaba a 40 grados centígrados los camarotes eran estrechos y en ellos cabía una cama una mesa de noche y un lavamanos la cama tenía simplemente una colchoneta y nada más nuestro barco hacía paradas a menudo en las ciudades y pueblos siguiendo su horario ya que la carne no se podía conservar en grandes neveras para todo el viaje el capitán compró vacas en una nuestras largas paradas que fueron colocadas en una de las barcas las orillas del río a magdalena parecían cubiertas de bosques tropicales a medida a medida que avanzábamos a medida que avanzábamos había un paisaje encantado de frondosos bosques de chicales y de un plateado y esponoso verdor una palma con la que los indígenas hacían y elaboraban esteras en los claros del bosque se encontraban heliconias con sus flores de fuego graciosas de lejos pero inalcanzables debidas a sus duras espinas la belleza impresionante del magdaleno la variedad la belleza el colorido de la vida animal impresionaban mucho desde el primer día me sorprendió la abundancia de insectos que volaban y hacían la luz de nuestros faroles en la cubierta durante el día en las islas y bancos de arena observábamos manadas enteras de caimanes de nariz aguda que se calentaban al sol como troncos inmobiles unos reptiles de metro y medio caminaban por las orillas del río y cuando lograban salir a la ribera asustaban a las iguanas pintadas de color de las plantas que huían por las ramas de los matorrales al verlos acercarse del lado del bosque continuamente de día o de noche se oía el polifónico concierto de los insectos y de los pájaros las mariposas multicolores durante el día a menudo pasaban volando por el río grandes manadas de mariposas pintadas de vivos colores una multitud de mariposas jugueteaban en la arena húmeda luciendo como unas manchas blancas y amarillas alzaban el vuelo estas criaturas de alas ligeras vestidas de color esmeralda rubí topacio y turquesa apareció también un pájaro negro que tenía el cuello sin plumas a este pájaro negro con el cuello desplumado lo llamaban el chulo pariente lejano de nuestros halcones en el barco fuimos testigos del uso de un gran sapo para la curación de los tubores malignos y así fue como uno de los pasajeros que decidió que se enfermería si se había pasado el animal que fue tirado por la borda y a los pocos días la pierna le sanó totalmente gracias a la curación o quizás a cualquiera otra causa todos los días nos levantamos temprano para aprovechar el fresco de la mañana a las nueve ya había calor a la hora nos escuchamos y desayunábamos para luego sentarnos en la cubierta a disfrutar del panorama del derecho el agua potable venía y se traía desde Barranquilla en unos tanques soldados los pasajeros se horrorizaban viéndonos a nosotros tomar té a una temperatura de 30 grados y sin embargo el té caliente era la única forma de mitigar el hacer el almuerzo el barco reunía en la prueba para almorzar el plato siempre era el mismo el zancocho es una sopa de yuca plátano picado y carne cada uno venía con su plato y su cuchara maravilloso espectáculos presentaba estos cuerpos de bronce de fuertes y flexibles músculos parecidos a los modelos anatómicos el capitán en un momento me pidió una linterna eléctrica y la luz de ésta para ver qué sucedía en un alboroto que se estaba sucediendo era un hermoso y colorido reptil de más de un metro de largo uno de mis compañeros decidió conservarla y la serpiente terminó en un plazo con formalina a lo que horrorizó a los tripulantes y a muchos de los pasajeros sin embargo el barco encayó otra vez esto nos detuvo por largo tiempo y a veces se necesitaba uno o dos días para superar el banco de arena situación situación crítica en una de las paradas que hizo el buque se pagaron se pagaron grandes sumas de dinero a una lancha con alguno de nuestros compañeros de viaje que se dirigió hacia el puerto Berrío era la primera estación del perrocarril de Antioquia y se suspendió el funcionamiento de los hornos a la espera de que el nivel del agua subiera y pudiéramos continuar el día por resultado de esto privado de la electricidad y el calor sofacante de la noche tropical se hacía casi insoportable cuando el agua subió lo suficiente y el río recobró la vida a nuestro alrededor una docena de barcos que estaban encallados un poco más arriba que es nuestro empezaron a bajar nuestro barco también emprendió la marcha y después de haber salido de Barranquilla hacia hacía un mes llegamos por fin a Puerto Berrío Antioquia el departamento de Antioquia es uno de los más prósperos del país y compite económicamente con el centro prosperan la agricultura el cultivo del café la minería la industria y el comercio las facciones de la gente son hermosas de tipo judío y en Puerto Berrío se está construyendo una extensa ciudadela petrolera en todo se percibe una febril actividad de un futuro y vivo despertar del país que se levanta del letargo y de la rutina de ahí seguimos hacia el departamento del Cauca y el Toledo los vecinos del departamento del Cauca son de carácter totalmente distinto la clase baja trabajadora y principalmente los negros son muy laboriosos y bastante inteligentes los caucanos se han dado a Colombia muchos hombres distinguidos políticos escritores científicos pero la agricultura la industria y el comercio están en manos de los antiguos el reinado de las frutas después de haber pasado varios días allí alcanzamos sin demora la dorada río arriba la navegación se suspendía debido a los rápidos del Beltrán y en esa parte del camino tuvimos que continuar por la vía férrea estrechos vagones repletos de gente y el paisaje cambiaba bruscamente el río Magalena corría por un estrecho desfiladero mientras nuestro tren se elevaba por una meseta montañosa cubierta de árida sabana en las estaciones había abundancia de frutas piñas grandes y jugosas naranjas papayas zapotes y muchas más llegamos a Beltrán al anochecer y esta vez en nuestro hotel era una pobre choza con piso de tierra y paredes de bambú y ocupamos dos cuartos y después de ese día tan agitado dormimos profundamente en unas camas de liens en un pueblo llamado Girardot los esperaba una subida de ocho horas en perrocarril hasta una altura de dos mil metros en un hotel relativamente confortable pudimos quitarnos el polvo y cambiarnos la sucia vestimenta que traía ellos distribuyeron el plano de Colombia en cuatro cuencas tres cuencas la cuenca baja quedaría de Barranquilla pasaba por Mompos la segunda cuenca era de Barranca Bermeja y la ciénaga de Barbacoas Puerto Berrío Puerto Boyacá y Onda y la cuarta alta salía precisamente de más arriba de Onda hacia Natagaiva a Fortalezas y a Neiva para superar la distancia de los mil kilómetros entre Barranquilla y Bogotá necesitamos más de 40 días puede parecer sorprendente que la única arteria que unía a la costa atlántica colombiana con la capital estuviera en tan deplorable estado así el río Magdalena durante nuestro viaje era realmente catastrófico la apertura del periodo primordial de la navegación se desmoronaba debido a la histórica sequía en que estaba el país ahí había un proyecto discutido y también archivado una firma alemana procuraba obtener concesiones para regular la corriente del río pero le era imposible conseguirla a causa de que algunos departamentos no podían ponerse de acuerdo en este asunto por sus intereses eran casi siempre diferentes la atena suramericana la línea férrea cuya extensión tenía 122 kilómetros lo llevó desde Girardot que está situada a una altura de apenas 340 metros hasta la capital que se extiende al pie de la cordillera a una altura de 2645 metros el viaje que dura ocho horas empieza en una candente y sécana sabana por un prolongado 28 grados de temperatura palatinamente nos elevamos hacia los capitales de la esperanza y después pasamos por la zona de la palma de cera y de los helechos arborecentes la estación del perrocarril de la esperanza estaba llena de gran cantidad de flores frutas tropicales de un modo pintoresco como bananos piñas anones papayas y etc esto estaba a una altura de 1800 metros y comenzaba a sentirse una agradable frescura y los pasajeros poco a poco se ponían primero los sacos y luego abrigos y se empezaban a poner los impermeables el sol brillaba de vez en cuando y había bastante fresco bogotá la capital de colombia hasta el presente tenía fama de llamarse la atena sudamericana allí estaban concentrados la aristocracia local los intelectuales y las riquezas del país todos estaban medio hambrientos y con frecuencia medio borrachos a causa de la chicha una bebida alcohólica de maíz de la que ellos sacaban la fuerza y en la que encontraban la alegría de los días el lago de la mediana cerca de bogotá está situada en los famosos lagos sagrados de los pueblos anteriores del país de los chichas allí surgió la leyenda del dorado una de los cronistas españoles contó una interesante versión de la leyenda el soberano elegido ser un sobrino actuante y durante seis años pasaba sus días en un sótano del que podía salir únicamente a la luz de la luna y de las estrellas y regresaba antes de la salida del sol después de este prolongado ayuno subía al trono y su primera acción era dirigirse al lago y ofrecer un sacrificio a los dioses una balsa especialmente construida y adornada para la ocasión derivaba cuatro fogones en los que ardían inciensos de mezclas y de diferentes resinas aromáticas que esperaban al soberano el hombre cubierto de oro en polvo en la balsa llena de oro y esmeraldas se dirigía hacia el centro del lago seguido por una comitiva suntuosamente vestida y mientras el monarca lanzaba las frías aguas la preciosa carga después él regresaba a la orilla al son de la música Bogotá entre capillas la ciudad de Bogotá se extiende al pie de dos montañas cada una de las cuales hay una capilla las calles son rectas y están enumeradas en lugar de tener nombres estas calles son longitudinales y las carreras transversales la numeración de las calles fue introducida recientemente en la biblioteca pública se encuentran muchas ediciones de historia y teología bastante valiosas y antiguas en cambio las ciencias naturales están representadas escasamente la educación artística en especial el conservatorio está bien organizada los colombianos son amantes de la música y conocen y aprecian a nuestros compositores los gráficos ya está bien la población culta siente simpatía por la vida vieja europea con la que mantienen vínculos espirituales y culturales en todas las librerías se consiguen no solamente las traducciones de nuestros clásicos de la literatura sino también de muchos escritores de la revolución que van a conocer que van a conocer las complejas obras de Vladimir Senin desde Bogotá hasta el Amazonas el 25 de junio abandonamos la fresca Bogotá y después de seis horas en un tren repleto de gente llegamos al giratón y allí debíamos subir hasta casi el curso superior del río de Alena y atravesar la cordillera oriental para bajar la cuenca del río Amazonas realizamos una parte del viaje por la vía férrea hasta el río Saldaña y en la madrugada del día siguiente nos dirigimos en bus hasta la localidad de Natagayna la carretera dejaba mucho que desear y en realidad algunas partes solo existían en el mapa además del arriero encontramos con dos peones y una total éramos cinco personas pero el destino nos envió al inesperado acompañante que era la persona de un policía que nos acompañó con su sombrero y alpargatas y solamente al mediodía del sol estaba en su abogada y quemaba implacablemente y íbamos al par después de Natagayma atravesamos el río Montalena en Pontón y entramos a una calurosa sabana de las orillas del río colegario colegario el implacable colegario nuestro ágil arriero y los peones llevaban los víveres consigo que consistían de panela y pan el pan se conseguía únicamente en las ciudades los campesinos se alimentaban de plátano yuca y maíz y el sol quemaba sin piedad donde la vida se detiene llegamos a un punto fijado por el albergue en los tumos de no ser así habríamos tenido que pasar la noche a la intemperie y nuestras mulas se habrían quedado comida en ese desierto al día siguiente por la tarde subimos a la orilla del río en la cual llevaban dos cerros cuyas formas erosionadas llegaban y creaban la ilusión de un castillo pienso que el joven poeta que nos acompañaba era un espía enviado por la policía después de haber observado nuestro trabajo botánico y de haber conversado conmigo llegó a una conclusión de nuestro carácter totalmente inofensivo y que su misión estaba cumplida el loro en su valle al día siguiente a las 10 de la mañana llegamos a la ciudad de Neiva allí también como buena gente que nos dio recomendaciones y gracias y a ellas pudimos encargar otras mulas y un arriero y al descanso del cómodo nuestro nuevo arreglo resultó ser menos listo y más hábil por eso en principio hubo demora con la acomodación de la cara en algunos lugares pasábamos por los fértiles valles ocupados por plantaciones de café y cacao y se acomodaron nuestros salgueros que llevaban la sal a la pequeña ciudad de Guadalupe que estaba situada al pie de la cordillera oriental el devoto anfitrión de los satélites el dueño de la hacienda nos acogió cordialmente y nos ofreció una comida frugal que complementamos con nuestras reservas de conservos al darse cuenta de que éramos rusos el dueño nos preguntó nos preguntó muy detalladamente sobre Rusia y como católico devoto quiso saber si creíamos en Dios después de un agotador viaje por la sabana nos acercamos a Guadalupe que está citada sobre el río Suaza a nuestro alrededor se veían plantaciones de café y jardines en flor este lugar es famoso por la confección de sombreros que llevan su nombre el sombrero de Suaza y la fibra la sacan de una planta padecida a la iraca nos marcó Tulio Cuenca yo tenía una carta de recomendación para él que ya estaba informado de nuestra llegada él mismo se presentó a ofrecerle su servicio toda su familia se dedicaba a los servicios de correo telegrafía manejo de mulos y hospedaje a los dos días comenzamos a subir la cordillera nuestros guías eran indígenas unos de ellos llevaban un original atuendo en caso de lluvia hecho de hojas de palma llamado Sara esta planta estaba hecha con gran habilidad y era totalmente impermeable pasamos a encontrar lo que se llama el margir vegetal a la altura de unos 2000 metros hacia un bosque llamado la resina lleno de palmas de cera pasaba ese sitio nos apresuramos a buscar un albergue mientras lo vía y en una hora ya estábamos en un alto desde donde cuando hay un buen tiempo se tiene una magnífica vista de un lado se observa la cumbre del levado del bulla que se eleva sobre el río montalena y al otro se extiende los bosques del amazonas llamados vegas no tuvimos la suerte de que la cuesta hacia el amazonas estaba cubierta con una espesa cortina de nieve nos rodeaba entonces un pintoresco paisaje montañoso con helechos llanas bromelias cuyas hojas de vivos colores competían con las flores casi todo lo que estábamos viendo a nuestro alrededor era nuevo para nosotros tanto la flora como la jaula desde los nidos de los pájaros tejedores colgados de las palmeras que percibían sonidos desconocidos una grosa serpiente de más de un metro de largo atravesó lentamente la carretera y por eso detuve a mi muro mientras bajábamos vimos los vistosos peñascos que adornaban las pertenaderas de la batalla numerosas cascadas caían con estrémitos desde grandes alturas y formaban nubes de gotas de agua las plantas nunca vistas y el escorpión después de nuestro aterezaje salimos muy temprano al día siguiente y llegamos a Florencia el crepusto todo el día lo pasamos recorriendo el bosque selvático conociendo su flora y a cada paso nos obsequiaba plantas singulares nunca vistas antes y a ese paso fuimos llegando a los indígenas de la basura colombiana de Florencia tuvimos que viajar en lancha río abajo y dedicamos cuatro días a la preparación del viaje hacía falta encontrar unos remeros por experiencia ya que la navegación por el río en estas condiciones representaba un peligro el aire era sufocante sudábamos aunque llevábamos puestas unas ligeras camisas Venecia el vaquitiano y el capitolio entre los monos antes del crepúsculo atacamos junto a una hacienda en la que pedimos albergue a un arruinado comprador de caucho el señor Maximiliano Tobar la casa de nuestro arbitrión llevaba el gran nombre de Venecia la plata la piara de cerdos que estaba en la planta baja bajo la cubierta nos acompañó con sus gruñidos toda la noche pasamos con éxito los rápidos y muy pronto llegamos a la primera aldea indígena nos encontramos a los indígenas que pertenecían a la tribu de los huitotos y se hallaban bajo una fuerte influencia de los revelados el dueño de la casa en que nos alojamos era católico y se le llamaba Isaac su vivienda era espaciosa consistía en dos plantas las mujeres preparaban la tariña o harina de yuca y tortillas de cazabe la niña se extrae de la planta conocida en Colombia con el nombre de yuca continuamos nuestro recorrido por el río Orteguaza que era ancho y caudaloso sobre todo después de las lluvias que subieron su nivel las riberas y las ilzas estaban inundadas y navegábamos en medio del río sin temor a tropezarnos con algún tronco hundido la Amazonia colombiana al mediodía nos detuvimos para visitar el corregidor local que administraba el juzgado de la población indígena don Javier era un hombre muy interesante que en el pasado se dedicaba a la compra de caucho de esta región y que la conocía a la perfección al lado del juzgado en una espaciosa casa de plantas vivían varias familias de cultivadores de tabaco en ese momento se estaba realizando la salta del tabaco la curiosidad del casita en la tarde después del almuerzo llegamos a la aldea de los indígenas de otra tribu llamada corehuacos aquella nueva lancha atracó varios indígenas vestidos con camisas de manga corta y con las caras y manos llenas de pintados de rojo y negro salieron a nuestros cuentos afastó el cacique de la tribu sosteniendo el centro en las manos como símbolo de su poder de las numerosas tribus indígenas que habitan los infinitos espacios del Amazonas pudimos conocer solamente dos los mencionados anteriormente los huitotos que forman un grupo independiente y en cambio los corehuajes pertenecen al grupo de las tribus del caribe al igual que las carijonas quienes viven en el río caquetá un poco más abajo en un típico es muy típico para los corehuajes pintarles la cara las manos y las piernas de rojo y negro pintaban la cara de un privilegio a los hombros los cuales cubren sus pómulos y la frente con círculos espirales cuadritos etcétera especialmente con diseños geométricos hasta la rodilla se cubren con su pintura común también es común entre los hombres llevar aretes en la nariz y en las orejas los más modestos adornos consisten en un palito ligeramente pulido hecho de la madera de palma chanta la cervetana mortí los corehuajes viven en pequeños clases en la aldea de Jerichao hay solamente nueve chozas las piernas son de una planta de doble techo que se hace hábilmente con hojas de palma llana dentro de las casas se cuelgan desde un poste al otro las hamacas en las que descansan de día y duermen de noche y al mismo se colocan todos estos objetos de uso doméstico las almas consisten en unas cerbatanas lanzas y arcos hoy en día usan también machetes traídos de alemania esta flecha parece ser inofensiva pero lleva la muerte consigo ya que en su extrema está untado un veneno mortal que se llama curare los indígenas los indígenas prefieren la cerbatana para la casa menor ya que este es silencioso y es importante anotar que ninguna indígena dispararía un hombre o un animal si no está destinado a la comida ojo con esta observación muchas semillas raíces y mujeres la comida de origen animal era relativamente escasa entre los indígenas los productos vegetales ocupaban un hogar muy considerable en su vida parte de ello como diversas frutas semillas comestibles y raíces se conseguían directamente en el bosque y algunos alimentos eran cultivados como el maíz la piña la yuca y el picante ají la caña de azúcar fue adoptada en los últimos tiempos con la llegada de los blancos a los hombres correspondía la preparación del terreno y la tala y la quema de los árboles las mujeres en cambio cuidaban ciertos cultivos como el banano según ellos que tiene alma femenina los hombres se encargan de otras plantas a las que pertenecen los remacientes como la coca el yagué etcétera basados en la literatura existente se cree que los coreguajes pertenecen a las tribus más salvajes y crueles esto es inaplicable a lo que conocimos en la aldea de Geltuchá por el contrario eran ansiosos oficiales pero algo reservados se diría que estaban prevenidos contra los blancos trabajaban y se notaba en un libro que se llamó el libro rojo del Perú de las caucheras en el alto a basuras eran unas bandas de los cómplices del senador peruano Arana no se llamó la casa Arana por eso comprendemos la desconfianza las páginas sangrientas de este libro narran sobre los recolectores de caucha quienes hasta los últimos tiempos se encontraban bajo una cruel y perpetua esclavitud de los mandatarios del monopolista de la industria cauchera señora Arana que haya recibido del gobierno peruano como privilegio ilimitado espacios en los bosques Amazonas los subalternos del senador eran libres de hacer justicia sobre las vidas de los caucheros y someterlos al castigo o a la tortura por cualquier falta en el trabajo el tiempo que pasamos en la aldea fue relativamente corto unos días apenas los que nos permitieron conocer todo el modo de la vida de los coreguanos sin embargo saltan a la vista varios rasgos característicos y positivos primero eran extremadamente aseados la plaza de la aldea estaba ubicada nueve viviendas se hallaban escrupulosamente libres de maestro y era el receptivo del trabajo de los niños los pisos de las viviendas limpios y según parece estimaban altamente la pureza de la murada estos indígenas son adictos a diferentes narcóticos de los cuales en primer lugar se ocupa la coca y el yaje los coreguajes usan la coca como un estimulante necesario y los mitotos la consumen la coca en la siguiente forma la hoja fresca se seca más bien o se calienta en un sartén de barro y luego se tritura en morteros de barro hasta convertirla en polvo y ese polvo se mezcla con cenizas de hojas de varias plantas por ejemplo la cecropia la coca prepara antes de irse a la casa y también antes de las ceremonias religiosas las cuales se toma el yaje del cual hablaremos mucho yo tuve la oportunidad de conocer el yaje en una misión que tuve en el río Putumayo donde un cacique indígena nos indicó cómo era lo del yaje es una planta es la planta más importante que posee propiedades estupefacientes es el yaje y se utiliza ampliamente entre los nativos de la cuenca del río Amazonas la bebida yaje es sagrada para los indígenas y es usada en ceremonias religiosas los misioneros luchan contra este culto pagano y tratan de prohibirlo los chamanes viven en todo el territorio nuestra travesía por el río bajo hasta la unión con el caudaloso río Yacurá que lleno el nombre de Caquetá es una corriente superior realizamos varias excursiones por los alrededores para conocer la flora de esa región selvática y los indígenas que nos acompañaban tenían excelentes conocimientos de la botana encontramos plantaciones de yuca piña caña de azúcar ají picante tapón caladium y cultivaban la coca y el yaje continuamos nuestro viaje por el majestuoso bosque recogiendo plantas para nuestro herbario y tuvimos la suerte esta vez y nuestra colección se enriqueció con la bromelia rosada sobre los troncos los troncos podridos se arrastraba la terrible conga es una hormiga de color negro cuya mordida provocó una folla ebria altísima de tumbra hombres fuertes por una semana las hormigas en estos bosques son un atributo indispensable que se ven por todas partes la tesis la tenis indígena en los ríos y ruacheros que hoy atravesamos unos troncos unos troncos que sirven de puente no siempre es fácil para un europeo cruzarlos sobre todo si usan pesados y lisos zapatos que se resbalan tuvimos la oportunidad de probar la leche vegetal que es el jugo de un árbol cuyo nombre científico es galactos cendrón útil en realidad su sabor recuerda a la leche de vaca los bosques locales son ricos en valiosas especies de árboles el palisandro se utiliza para la carpintería los mil pesos que produce una extraordinaria fibra llamada humare otra palma cuyo nombre es mauricio son sus gigantescas hojas de abanico que crecen en formas pantanosas y en las orillas de los riachos y lagunas casi no tuvimos encuentro con las serpientes durante nuestros viajes pero vimos mucho sobre ellas especialmente sobre una que se llamaba la pudridora que dicen que es un buen día el veneno la carne empieza a descomponerse y a desprenderse del esfuerzo lo predivido a la muerte en 24 horas de ser mordido ya que las serpientes principalmente animales de octubre es curioso recordar que para evitar las mordidas se aconseja caminar rápidamente no pueden conseguir datos estadísticos confiables pero el país vecino Brasil los datos escalofriantes de cada año dan 15 mil personas caen víctimas de mordidas de serpientes de las cuales un tercio muere los 30 mil colmillos del jaguar seguíamos conociendo la vida de los indígenas y conseguimos algunos objetos disruptores de uso doméstico una de las primeras adquisiciones etnográficas fue un collar de colmillos de jaguar que obtuvimos de un chamán por un precio alto el collar era una pieza única que consiste en 36 colmillos seleccionados rigurosamente según el tamaño para este se necesitó sacrificar 18 animales y los colmillos fueron escogidos probablemente por muchas generaciones las sequías de la lluvia en el caquetá llovió varios días seguidos llegamos el último del curso detrás de un encuentro el misterioso caquetá el llamado que en el Amazonas lleva el nombre del majestuoso y el orinoco es destinado es denominado el magnífico en general allí todos los ríos son en imágenes los recuerdos de la navegación de estas majestuosas arterias fluviales son inolvidables en donde antes nuestros ojos el trópico aparente con su pureza intacta no altera por la civilización en lugar de la desembocadura del orteguaza en el río caquetá decidimos instalarnos en un banco de arena cubierto de miles de tortugas que tomaba el sol y las cuales se marchaban se divisaba el paisaje mágico y la puesta del sol púrpura que mezclaba con la oscuridad de la noche y multiplicaba bandas de guacamayas que se alejaban de la tormenta en nuestra dirección llanando el solemne silencio de sus penetrantes gritos empleamos dos días y medio de camino de regreso y pasamos dos noches en el río esta vez navegamos por lugares conocidos por ejemplo pasamos por la isla donde matamos a un calzo y por eso el lugar fue bautizado por la isla del calzo muerto los indígenas coreguajes nos recibieron amistosamente en Getuchá así pasamos el resto del día en los preparativos de nuestro partido y al día siguiente emprendimos el viaje de regreso a Florencia por eso viajamos ininterrumpidamente hasta el primer pueblo habitado por colonos llamado El Mirador donde encontramos albergue en la casa de un viejo balatero llamado Don Pacho Toledo una vivienda sucia y estrecha y con gran esfuerzo nos afortunamos en él en la tarde regresamos y regresó el dueño de la casa a enterarse de que nosotros coleccionábamos plantas y nos contó innumerables historias sobre las propiedades curativas de la flora local el camino pasaba primero por una área talada después de los interminables y cortadas plantaciones de Zaboya los habitantes de la montañita poseen varios rebaños de ganado que pastan los lugares recuperados de los bosques talados y quemados los huillotos empiezan a dedicarse a la ganadería a diferencia de los correguajes que son cazadores la aldea de los huillotos estos indígenas indígenas se comunican unos con otros con la ayuda de dos vasos que utilizan su propio abecedario de sonido este instrumento tiene una gran resonancia ya que el sonido se transmite hasta ocho y diez milímetros los poderosos caciques en Gadana el jefe de la tribu poseía extensos dominios plantaciones de piña yuca caña de azúcar de árboles frutales y por supuesto de poca que los huillotos preparaban de la misma forma que los goleguajos al menos tenían cierta cantidad de ganado bovino caballos y aves domésticas por eso nosotros pudimos abastecernos de huevos y queso fresco al día siguiente continuamos la ruta río a río don Maximiliano sacrificó en honor nuestro uno de sus gallos de riña y al día siguiente por la tarde llegamos a Florencia en una magnífica colección con muchos recuerdos y cientos de sentimientos de lástima porque no hubo posibilidad de prolongar con unos días más nuestro viejo viaje por los parajes vírgenes de ese interesante país continuamos bajo la lluvia que se nos presentó desde el primer momento casi todo el camino hacia la esta vez también fui privado de la posibilidad de admirar el panorama de las tierras bajas de la mazona desde un punto más alto porque la lluvia apareció después de llegar al otro lado del alto y un buen tiempo lo favoreció hasta Guadalí la quema infernal de los bosques pasamos la noche en una ciudad llamada garzón rodeada de plantaciones de café y exuberantes jardines con palmas de coco y otras interesantes palmas que producen un fruto llamado el chontaduro cuyo sabor recuerda nuevemente a los melocotones continuamos con la cuenca del río Mungarega que está envuelta en una especie nube de humo a causa de la quema de los bosques antes de alcanzar el albergue subimos una violenta tormenta de aguacero y así llegamos a Neiva al mediodía con ya establecidos contactos encontramos una mura de carga con un arriero para nuestro viaje hacia la cordillera central pasamos la tarde en la casa del doctor cabrera según las viejas leyes del régimen colonial los territorios indígenas del antiguo villanato de la Granada eran inaccesibles para los blancos pero al mismo tiempo intocables posteriormente los indígenas hicieron dictar una ley en el congreso de la república que les concedió el derecho a la venta de sus tierras muy pronto las mejores tierras fueron compradas y se convirtieron en latifuntios de ricos ganaderos y de poderosos dueños de plantaciones de cabrera tal vez como en ninguna otra parte en el trópico se observa tanto la acción destructora del hombre sobre la naturaleza esto con las quemas que para desarrollar la agricultura se necesitan los moscos y también el hecho de que donde se realiza la agricultura desaparecen los moscos empezamos a subir por la extremadamente empinada pendiente de la montaña llamada la cima del momo y un amplio panorama de las montañas de la cuenca del río Saldaña el valle del magdalena estaba oculto con la mole de montañas del cerro negro y después de ocho horas de un viaje agotador con las espinadas y subidas vertiginosas y bajadas al fin llegamos a casa verde de san luís donde encontramos posada en la casa de un comerciante local las cuestas inferiores de las montañas estaban comiertas por pastizales de poca calidad había poco ganado y era usado solo para la producción de carne por eso los teneros pastaban junto a las vacas y por la noche era imposible encontrar un vaso de leche de leche ningún precio las semillas de caucho y los caracteres no descifrados nosotros empezamos a prepararnos tras el viaje de regreso definitivo después de haber sacado las semillas del árbol del caucho y emprendimos el viaje de retorno hacia la ciudad de Paita ubicada en la cuenca del río Mundial unos tres días de viaje fragoroso en Natalayma terminaba nuestro viaje dentro de dos días regresamos a la capital de Colombia primero en bus y luego en tren y atrás quedaban dos meses y medio de travesía nos tomó una semana organizar y empacar todos los materiales nos visitaron numerosos amigos que alcanzamos a conocer en giras dos en tren nocturno la mañana siguiente debiamos tomar el barco expresa después de una noche de vela en la curiosidad en la oscuridad de la manisera nos estamos en las rocas talladas por las olas del río montaleja que reemplazaba el desembarcadero a la espera del barco que llegaba terminando descargarse el nivel del agua del río no era muy alto pero navegamos firmemente y felizmente hasta Beltrán tuvimos la oportunidad de conocer el río montalena lleno lleno de rápidos y bancos que durante el viaje hacia Bogotá no pudimos ver por ser de noche luego la acogedora mariquita con sus abundantes plantaciones de piña naranja y otras frutas tropicales levantando nubes de polvo nuestro tren corría por la llanura por la tarde llegamos a la dorada donde nos apresuramos a tomar el barco durante diariamente admiramos durante largos ratos los incomparables paisajes del río de arena y con cierta tristeza me despedía posiblemente para siempre de Colombia jamás se borraría en mi memoria los recuerdos de los meses que paseaste ese país rico en recursos naturales tales como el platino el oro las heraldas y famosos buzos grandes reservas de petróleo y con la laborial de su gente que reina en lugares proporciones en todo el país es digno del mejor destino los colombianos son conscientes de su retraso que en ocasiones se ríen de ellos mismos y con humildad esperan la salvación proveniente del exterior hay colombianos que creen que una ola de inmigrantes puede salvar al país y todas las formas posibles que patrocinaban esta integración las leyes de ocupación de las tierras estatales libres ofrecen mucho espiritual el gobierno está ausente el país casi no tiene buenas vías de comunicación ya que los caminos que recolimos eran mejores que los de la época colombiana adiós a la bella colombia de otro lado la capital de colombia comenzaba a perder su antiga importancia de antena sudamericana que era el semillero en la cultura espiritual la influencia de los Estados Unidos en este aspecto era evidente el país mismo debido a la explotación irracional de los recursos iba con paso gigantesco a la desforestación por el estado climático a la cual se amenazaba hacia el futuro con múltiples y desagradables sorpresas tales como el descenso de las aguas de los ríos el rápido empobrecimiento de los suelos y la transformación de las regiones enteras en áridos desiertos rápidamente pasaron los días de la navegación por el río y al fin llegamos a Barranquilla donde hacia el mediodía habíamos comenzado el recorrido puerto el computable hotel suizo esperamos la llegada de nuestro barco la víspera de la partida la pasamos en un hotel alemán en puerto colombia cerca del mar aprovechamos la ocasión de bañarnos en las aguas del mar caribe antes de embarcarlos y el transbordo sucedió torpemente con muchos alboros con el transbordo sucedió torpemente y todo terminó y nos encontramos en un confortable aunque un poco estrecho camarote del barco francés quedaron atrás las formidables aduaneras y después de levantar el ancla nuestro barco lentamente se alejó del muelle llevándolos a lo largo de la costa de colombia con rumbo a europa adiós majestuoso magdalena adiós periódico ese es el resumen del libro de nuestro amigo el ruso que vino a hacer la expresión botana muchas gracias por condición felicitación calurosa doctor santamaría bellísima exposición maravillosa de la colombia de nuestra colombia de hace cien años con el con el propósito de conocerla en esa época a través de las vivencias extraordinarias del mundo primitivo para nosotros de esa época y pues ya podemos establecer los contrastes hoy día podemos ir a desayunar a Barranquilla almorzar en Medellín y cenar en Cali y regresar a Bogotá a la medianoche por los medios que tenemos entonces si ha habido un cambio en el país interesante y pudimos ver a través de ese relato maravilloso como era nuestra Colombia hace cien años y como saltamos realmente de la mula al avión muy rápidamente felicitaciones al doctor Santa María una maravillosa exposición muy ilustrativa felicitaciones al doctor Miguel Santa María Dávila por esa magnífica conferencia que nos ha deleitado en esta feria tarde bogotana realmente muy interesante oír ese relato y ese análisis producto de sus profundos conocimientos y desde luego de la capacidad analítica que tiene el doctor Miguel Santa María mis sinceras felicitaciones por esa intervención pues muchas gracias doctor Miguel si señor diga adelante mi saldo cordial y mi felicitación sincera por la excelente lectura que ha hecho usted esta tarde nos ha enseñado esa lectura muchas cosas y lo digo yo a pesar de ser oriundo del sur del huila en donde por donde pasó esa comisión y hace una versión muy clara y muy completa de las circunstancias y detalles es muy ilustrativo lo que usted leyó es algo novedoso y es verdaderamente importante para todos los que hacemos parte de esta bella institución que es la sociedad bolivariana de manera que muy amable gracias siquiera agregar un poquito adelante bueno muy impresionado por la lectura tan grata tan sencilla un estilo literario muy bien logrado elemental quizás pero muy bien hecho recorrían ese recorrido yo se lo vi a mi padre y se lo vi a mi abuelo el mismo recorrido por un río aleonado de un color amarillo los caimanes a la orilla todo eso podía tener una visión doble la visión constructiva de que piensa que estamos ganando mucho cuando tenemos como aquel personaje de Gabo el barco el barco de Magdalena el amor en los tiempos del cólera o cuando se piensa que esa es la señal del progreso en un país ardido de guerras civiles lo más grave es eso y la traza nuestra se debió sin duda alguna a las guerras civiles que estaban descansaba una en aquel momento se habían ido a guerras civiles después de los mil días pero continuaban y continúan no se consagraba una guerra civil como un epicentro había terminado la ruptura del sable del general herrera pero todo seguía allí esta es una historia del país que termina en la casa arana que tanto relieve dio en la hora literaria y a todas las cosas que fueron condujeron a esa guerra con el Perú fugaz afortunadamente muy bello el relato Miguel excelente nos lleva a pensar y a hereditar es mucho lo que se ha hecho con un criterio positivo es mucho lo que se ha dejado de hacer con otro criterio positivo y es mucho lo que podremos hacer por este país en un futuro inmediato gracias muchas gracias a todos los de la sociedad no hay más duda es que William es muy importante porque es nada menos que el editor del libro William le pedido el favor de que recibiera los documentos que me han entregado los rusos para que se hiciera un ordenamiento y se pudiera hacer una publicación la cual hicimos y la tenemos aquí a disposición se llama adiós bella colombia sí señor memoria del participante de la expedición soviética del año 1926 que se llamó Yuri N. Boron esta es la carátula que se lo crezca a ustedes cualquiera que tenga interés es un estudio sumamente completo y muy bien hecho en el cual me colaboró maravillosamente el doctor William Fadul y lo tenemos aquí a su disposición adelante muy bueno Jorge no bien yo había oído hablar te había oído hablar a ti de ese documento de ese libro creo que hasta alcancé a ver el libro cierto tiempo atrás y es una un repaso muy muy bonito muy bueno muy interesante de todo esto y uno cada vez lee de todas las expediciones que se han hecho y que fueron descubriendo todo un país con sus riquezas y con sus reservas que es muy muy interesante tener todos estos documentos como historia del país muchas gracias a ver güey abre mi carro doctor Miguel me placer saludarlo en primer lugar y agradecerle por esta manera ordinario que nos ha hecho usted de unas reminiscencias de hace 100 años que realmente describen con una realidad y con una belleza todo lo que era la zona central de Colombia desde el Amazonas hasta Barranquilla muy complacido escuché yo su conferencia doctor Santa María gracias gracias mi general muy amable a ver nuestro coautor a ver mira es que te oí y me estaba acordando de que hace 50 años Jorge Cárdenas y yo regresábamos de Syracuse allá arriba en el estado de Nueva York y nos encontramos con con un país que como que en ese momento estaba tratando de pensar que algo nuevo tenía que pasar que había pasado ese medio siglo del siglo pasado ese primer medio siglo y como que nos habíamos enredado entre la guerrilla y etcétera etcétera logró entre comillas un desarrollo industrial pero con los parámetros de la época y precisamente entre ayer y hoy estaba yo pensando que ese esquema está ahí que los colombianos creemos que tenemos un desarrollo industrial por seguir haciendo porque ya tenemos las instalaciones y muchas cosas montadas que deberíamos retomar y poner a actuar pero oyendo lo que está pasando con todas estas cosas del desarrollo de la informática y del desarrollo de lo que está pasando en el mundo digital el temor que yo tengo es que no solamente Colombia sino muchísimos países incluidos los Estados Unidos que van a tropezar con un mundo nuevo montado sobre la base de unas tecnologías completamente nuevas que van a volver totalmente o que volvieron totalmente obsoletos esos equipos que ya no se pueden cambiar para ponerlos a tono no pueden agregar una pintura ni un aparatico más ese conflicto ese conflicto que el país debería de alguna manera evidenciar y aun cuando nosotros lo que somos es una entidad de historia pensaría yo que no nos toca ni a nosotros ni a lo que maneja el amigo Nelson pero con Nelson lo hemos hablado yo no sé si cabría que algunos de nosotros nos interesáramos no en el marco de la Bolivariana necesariamente pero en otra de alguna forma tratar de llevar este mensaje y que de alguna manera el gobierno y quienes están en un mundo que pueda vertir lo haga porque en 10 años la estructura que tenemos en Colombia incluido el transporte es una estructura obsoleta que no nos va a servir entonces es algo que a mí me ha tenido preocupado y oyendo toda la historia como tú la cuentas tan linda queda uno con el corazón inflamado y piensa en ese gran país que tuvimos durante durante el medio siglo y luego en el segundo medio siglo y en todo este esfuerzo y en toda esta juventud y en toda esta educación y de pronto eso lo nubila lo llena de patriotismo y le hace pensar que no que eso está muy bien porque porque lo que hemos logrado es muy bueno y vamos a seguir por ahí pero es que el mundo nos está dando una vuelta que a nosotros de nuestra generación nos cuesta trabajo seguir y yo creo que a los jóvenes también porque nadie sabe qué está pasando pero ahí me parece que deberíamos no sé a los que quieran yo los invito y nos comunicamos aparte que hagamos un grupo que impulse algo de esto porque esto hay que destaparlo antes de que nos arrolle el todo es decir en materia por ejemplo de comunicaciones hoy todo lo que hay es un toaleta en dos años es un toaleta porque eso no va a servir porque ya las comunicaciones son gratis hoy uno con el celular y con la comunicación digital ya no es como en mi época hace 50 años yo me acuerdo que cuando yo quería llamar de Medellín a a mi papá allá en Tereté, Córdoba bueno eso era eso era lo que era cuando se podía lograr la comunicación para no decir si no eso pero no hablar del manejo de todas las formas como se hacen las cosas como se comunican y como los jóvenes están pensando que va a ser el futuro pero no en Colombia en el mundo entero y eso nos va a arrasar yo he estado con esa confusión con ese revuelto en la cabeza pero hay una sola cosa que sí tengo claro y es que la velocidad del cambio y la intensidad del cambio que la informática nos va a traer en los próximos 5 años es más grande que la que pasó en los últimos 50 años y totalmente radical entonces yo no sé si nosotros algunos de nosotros quisieran como gastarnos un tiempito en buscar unos jóvenes que quisieran pensar en esto y como armar déjenme usar un término costeño algún alboroto en torno a eso a ver si dejamos de seguir pensando en la próxima presidencia benedetti y cosas por el estilo y pensamos un poquito en la futurología del cambio y de lo que va a pasar tenía esa cucaracha enredada en la cabeza que quería trasladársela a ustedes con el mismo enredo a ver si si de pronto hacemos algo no sé si cabe dentro de lo nuestro porque pues no no entro no entro el mecanismo de la historia pero sí es el mecanismo de la futurología que lo veo a una velocidad que me tiene asombrado bueno ¿quién más quiere decir algo? doctor Miguel hola ¿cómo estás? muy bien yo quiero presentar una cordialísima felicitación no le conocía esa faceta narrativa tan interesante y que durante todo el tiempo nos mantuvo pendientes de la siguiente escena por decir algo es una Colombia ese año de 1926 y hoy en día estamos hablando de 100 años después tranquila y dulcemente y una de las cosas de de la unión soviética de las pocas cosas que ha hecho en ese aspecto científico ha sido esta y esa traducción de la señora de la doctora Olga ha sido una traducción realmente muy buena excelente a un idioma como es el ruso con una unas letras distintas al castellano hacer ese tipo de narrativa tan interesante no sabía que existía el libro si es posible conseguirlo sería muy interesante porque es una de las herencias que nos deja el siglo 20 con un viaje por el país que nunca hacemos y sobre todo con la arteria más importante que seguimos teniendo yo soy yo soy de los grandes favoritos del río Magdalena cuando trabajé yo con el Impora me desplazaba entre el banco viejo puerto a a esas zonas de Tamalameque y todo eso y esa narrativa me hizo acordar de aquella época en que el calor los mosquitos y una cosa que llamaban allá la chalupa era la herramienta para moverse por ese gran caudaroso río que tiene dos instantes muy hermosos durante el año en época de lluvias aniega y en verano se seca a tal punto de que hay sitios donde se puede andar a pie pero con mucho cuidado porque el río el río es el río esa esa salida de Barranquilla es una de las cosas más interesantes que hay y hoy la tenemos y tuve la oportunidad de estar hace un par de años en la desembocadura del Magdalena y volteé a mirar hacia atrás y vi un país en que el río nos habla constantemente de lo que ha sido y sobre todo de lo que va a ser esa arteria subial tan interesante obviamente los territorios del sur como el Amazonas el Caquetá el Putumayo todo eso con su gran gran ecología que hay que preservar y ahora en esa cumbre de Glasgow nuestro presidente se ha comprometido con un programa que realmente no le hemos encontrado la bondad tan grande de preservar esas especies sobre todo el gran pulmón no de Colombia sino del mundo el Amazonas y en esta en este recorrido el Amazonas y de gran valía en el campo científico el aire que respiramos se lo debemos a los árboles a través de esa fotosíntesis maravillosa que es una de las cosas que la naturaleza nos ha dado eso es supremamente importante reitero mi agradecimiento por esa narrativa por esa recordación de lo que es Colombia y lo que seguirá siendo nuestro gran país nosotros debemos ayudar a preservar no solo el gran pulmón del mundo sino los ríos el Magdalena el Sinú el Meta el el todos esas afrentes que también tiene gracias doctor Miguel y hasta pronto muchas gracias muy amable tu comentario me parece muy interesante quiero invitar cordialmente a nuestra próxima conferencia que será el día 11 de noviembre que la dictará el muy ilustre profesor académico don juvenal infante se trata de un homenaje a la mitad de la patria de Santa Marta que claro que todos lo tenemos en el corazón y lo veneramos pero quizás le falta un poco de hacérselo conocer a los muchachos a los jóvenes para que vean ese símbolo grandioso de la patria donde murió libertad de manera que los invito notoriamente para dentro de ocho días el 11 de noviembre a la conferencia del altar de la patria y con esto muy buenas noches y perdónenme que les haya tenido tanto tiempo amarrados de la noviembre de la noviembre de la